¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar alzar. Les doy la más por dar bienvenida a esas personas que están por primera vez en este canal y a esos suscriptores que video tras video, que estreno tras estreno, me acompañan. Así les mando un besote, saben que los quiero muchísimo. Quiero mandar un saludo muy especial a esas personas lindas que me ven en Colombia, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en Argentina, bueno en el lugarcito de tu mundo, de este planeta tan hermoso donde me estén viendo y tomen unos minutitos para estar conmigo. Les mando así un saludo. Pues el día de hoy vamos a hacer un regalo bellísimo, vamos a hacer este corazón de madera con rosas y chocolates. En este video en especial quiero despejar todas las dudas que me han dejado a lo largo de los videos. Aquí arriba te dejo una pestañita de varios tutoriales en los cuales yo utilizo cajas. En ocasiones me preguntan, Mayra, ¿dónde puedo conseguir las cajas? Si tú tienes cerca una tienda de manualidades donde vendan cositas de MDF, ahí las puedes conseguir. Y si en este caso no hay posibilidad de que tú la puedas adquirir, en un mensaje directo en Instagram me puedes escribir y yo te mando el planito de esta caja en forma de corazón con las medidas para que puedas mandarla a hacer con un carpintero de tu confianza y puedas tener esta caja para realizar este regalito. Así que aprovecho para mandarle un saludito a la señora María de Los Ángeles de Santa María del Monte que vino a la tienda y me dijo, Mayra, no veo ninguna de tus videos, se me hizo bellísima. Le mando así un besito y un saludote muy grande. Bueno, pues quiero hacer también un agregado aquí a este video. Cuando me preguntan, Mayra, las flores naturales se marchitan, a veces me hacen comentarios así de, ay, es que va a durar poquito. Rápido te voy a contar así una micro historia. Cuando fue mi fiesta a 15 años, yo recibí así por primera vez mi primer arreglo floral. Así, ¡buah! Recuerdo a la persona que venía hacia a mí, que era la persona encargada de entregarlo, ¿no? Y recuerdo cómo venía ese arreglo y aún en mi mente puedo ver esas rositas blancas, este, el aroma de ese arreglo y hasta este momento pude sentir como si lo recibiera en este instante. Así que este tipo de obsequios, este tipo de regalos que son con flores naturales, la verdad permanecen para siempre en nuestra memoria. Es un regalo muy especial en el cual tú transmites amor, cariño, gratitud y lo más importante es que quizá pueden ser perecederas nuestras rosas, así pueden tener una vida corta, pero en nuestra mente, en nuestra memoria, bueno, van a estar prestos para toda la vida. Así que ese detalle vale oro. Así que chicos, no, no, pónganse las pilas, obsequien sus flores y den esos detalles que los van a ser permanentes para siempre. Así que chicas, vamos a poner manos a la obra y en la cajita de descripción te dejo a detalle cada uno de los materiales que vamos a utilizar y vamos a empezar paso a paso, detalle a detalle, con este bellísimo recado. Así que, acompáñenme. Quiero empezar contigo dándote un tip al momento de nosotros elegir nuestras cajas. En este caso viene en tono natural y bueno, yo en especial las pinto con aerosol, en este caso en tono negro, pero la podemos pintar del color que tú gustes. Aquí la tengo en color rojo y podemos hacer contrastes. Vamos a utilizar este color rojo con negro. Algo muy importante es que nosotros debemos preparar antes nuestra caja con plástico. A continuación te voy a mostrar cómo lo hago para que nuestra caja no tenga filtraciones de agua al momento de nosotros colocar la espuma floral húmeda. Este tipo de cajas, si se llega a mojar, a humedecer, a escurrir, normalmente las adhieren con pegamento a base de agua. Entonces las bases tienden a desprenderse. O sea, yo te lo digo como experiencia, si ya se me ha así como que se desmontaron mis cajas. Si no sellamos completamente nuestra base, bueno, podemos tener escurrimientos y eso daña nuestras bases. Entonces, normalmente me preguntan, Mayra, ¿qué le haces a la base? Bueno, yo la preparo antes con plástico y en este caso, como va a pesar mucho, yo sugiero, te voy a mostrar que en esta parte, en esta parte, la mía trae unas pequeñas grapas que no se alcanzan a ver, que unen muy bien la base de abajo con el lateral. Entonces eso le da un pequeño reforzamiento y también aquí en la parte de dentro, en esta parte, tiene otra maderita que también da este cuerpo a nuestra caja. Entonces lo más importante es el siguiente paso, que no tengamos escurrimientos. Así que acompáñame y te voy a mostrar cómo preparo todas mis cajas, mis canastas o cualquier base que no deba de tener contacto con el agua. Vamos a iniciar tomando nuestra pieza de plástico. Vamos a centrar a nuestra caja y vamos a presionar hacia abajo para tomar las alturas que tiene el lateral de nuestra caja. Entonces presionamos y vamos a tomar nuestra pistola de silicón caliente, vamos a colocar el silicón en los laterales y vamos a unir el plástico a la madera. De esta manera. De preferencia que no se vea tu pegamento, que no se vea esta parte que nosotros tenemos el silicón, lo puedes recortar o lo puedes doblar hacia adentro también. Esto te lo sugiero para las canastas o para cualquier tipo de recipiente que tú utilices para tus arreglos florales y no tengan que tener contacto con el agua. Entonces algunas personas lo conocen como enbonar. Bueno, para mí es como el previo a colocar nuestra espuma floral. Y bueno, vamos a seguir con el contorno de nuestra caja. Así es como queda nuestra caja una vez que nosotros ya pegamos el plástico alrededor de nuestra caja. Esto va a permitir que no tengamos ningún escurrimiento y nuestra espuma floral se mantenga bien hidratada. Pues lo primero que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestra base con su plástico, la espuma floral bien hidratada, es iniciar a insertar nuestras rosas. Yo calculo en este caso hacer un corte a tres dedos. No quiero para nada que la rosa sobrepase el ras de nuestra caja. Entonces vamos a insertar hasta abajo, como esto. Y vamos a procurar que al momento de cerrar nuestra caja, bueno, nuestras rosas estén al ras. Entonces vamos a seguir haciendo este procedimiento enmarcando todo el ras de nuestra caja. Cortamos, insertamos, De este modo vamos a seguir la línea, el contorno que tiene nuestra caja lo vamos a recletar y vamos a poner todas nuestras rosas. Lo que nosotras vamos a hacer es tres líneas consecutivas de rosas. Vamos a seguir el contorno de la caja y vamos a ir colocando pieza a pieza de modo que demos tres filas de rosas. Vamos a seguir el contorno de la caja y vamos a ir colocando pieza a 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 pieza. Así es como vamos ya con nuestras rosas. Yo dejé en la parte del centro este espacio porque es donde vamos a colocar los chocolates. Quiero mostrarte cómo se ve este contorno bellísimo. Son aproximadamente 60 rosas. Todo depende de la rosa que encuentres, el tamaño y también qué tan abiertas o cerradas se encuentren. Así que más o menos ese es un aproximado. Me preguntaron en el video de la caja de rosas en cuánto llegan a durar estas flores. Yo te quiero decir que en climas muy cálidos, de mucho calor, puede ser que estén a 10 días con la espuma floral bien hidratada. En lugares donde hace frío puede ser que te duren hasta 20 días o un mes dependiendo las condiciones ambientales. Pero estamos hablando que es un periodo de unos 15 días aproximadamente. Todo depende del cuidado y también en las condiciones donde lo coloquemos. Bueno, ya que estamos así, me quiero poner un poquito artesanal y darle un cambio a este arreglo. Normalmente vemos las cajas de esta manera. Sin embargo, yo quiero darle un toquecito brillosito. Quiero compartirte que a mí me encantan las lentejuelas y los pines. Ya te había yo mostrado este tipo de alfiler que podemos encontrar en cualquier mercería, en cualquier tienda. Y esta es una belleza porque en este caso yo, como te comenté, voy a usar unas lentejuelas en tono dorado y voy a colocarlas así, o sea, en vez de la Shakira o si tú tienes Shakira con un alfiler. Bueno, el pin y la lentejuela y lo quiero colocar en el centro de la rosa. No voy a tupir todo el arreglo, solamente quiero darle un toquecito, así como unos toquecitos, unos brinquitos nada más de color dorado a mi arreglo para que haga juego con la envoltura de los chocolates. Así que como te comenté, nos vamos a poner artesanales. Vamos a tomar nuestra lentejuela y en la parte del centro colocamos nuestro pin, nuestro alfiler. Y ahora sí, bueno, yo pues quiero pensar una sí, una no, pero como a ti te gusta. Este es un toquecito muy diferente y que va a levantar a nuestras flores. Así que vamos a colocar una por una, así, una sí, una no, y seguimos con nuestra regla. Mira, así es como quedó una vez que le pusimos las lentejuelas con los alfileres, se ve bellísimo. Entonces ahora vamos a colocar el papel china al centro y los chocolates. Ok, en este caso yo puse una pieza de espuma floral pequeñita, delgadita, solamente abarcando el espacio que me queda en forma de corazón. Y yo voy a tomar el friego de papel china y voy a tratar de cubrir todo alrededor de las flores. Entonces la voy acomodando y trato de que quede arrugadito porque quiero que quede todo el espacio así, cubierto, adentro, dentro y pieza de corazón. Entonces una vez que ya la tengo así, es el momento de colocar mis chocolates en esta parte así. Ya los tengo. Puedes ver, estos dorados vamos a iniciar al centro, colocamos. Y vamos a dar esta forma hacia los lados. En forma de corazón, de esta hermosura. Y vamos a ir hacia los laterales y vamos a formar este corazoncito bellísimo de chocolate. Ahora te muestro cómo queda. Mira cómo se ve ya con sus chocolates colocados. Está hermoso. Quiero comentarte, si me preguntan, Mayra, cómo colocas los chocolates. Yo quiero mostrarte una pieza como esta. Yo hago como unas grapitas con alambre. Trataré de que se muestre. Y coloco dentro del papel, en la parte de abajo, muy discreto, sin tocar jamás los chocolates. Y bueno, yo clavo, como esto, percorro en papel. Y si te das cuenta, en la parte de abajo ya sale lo que es el alambre. Y ahora sí, pues, ya yo inserto y clavo. Esta caja, en especial a mi medida, como esta, se llevó 15 chocolates. La caja, en este caso, que es como la caja pequeña, la plástica, trae 16 piezas. Así que esta se lleva 15 y nos queda uno para nosotros. Ya salí ganó. Entonces, seguimos con lo demás. Vamos a decorarla alrededor. Ahora, para darle los últimos toquecitos a nuestro arreglo, vamos a pasar una pieza de listón alrededor de nuestro corazón, procurando que quede el espacio de la tapa. Y vamos a adherir con el silicón caliente. Quiero mostrarte que yo a la tapa le coloqué un cruce de listón y también hice un moño al tono de nuestras rosas. Quiero que veas qué lindo se ve en este acabado de nuestra caja. Y ahora sí, el momento padrísimo cuando nosotros destapamos nuestra caja y recibimos este bellísimo arreglo floral. Espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí. Que me dejes tu comentario en la parte de abajo. ¿Qué te pareció este arreglo floral? Si lo hiciste, mándame una fotito. Me puedes seguir en mis redes, en Facebook, en Instagram. Y bueno, que lo disfruten muchísimo. Que disfruten sus chocolatitos. Es un arreglo muy lindo y lo mejor de todo es que posteriormente podemos darle uso a nuestra caja. Quiero mandarle un saludito muy especial porque cuando estaba haciendo este tutorial llegó Alexis Cruz por un ramo de flores con unos chocolates para Evelyn Guzmán. Que están celebrando cuatro años. Así que muchas felicidades y también les mando muchos saluditos. Gracias a todos los que se toman unos minutos para estar conmigo. Espero que me dejes el comentario. De verdad tu dedito arriba. Si te gustó, comparte este video. Y es un regalo perfecto de cumpleaños, de aniversario, del día del amor. Bueno, para el momento que tú quieras. No dejes de expresar tus sentimientos. Y recuerda que este tipo de obsequios se quedan para siempre en nuestra memoria. Así que muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por haber pasado estos minutos conmigo. Y no te pierdas todos los tutoriales que hay. Cada semana hay un video nuevo. Y nos vemos la próxima semana. Chao.